Bueno, iniciamos una nueva transmisión en vivo, esta vez desde los estudios de La Mega, porque recibimos la visita del grupo Dientes de León, ¿es correcto este es el nombre? Exactamente. Bueno, gracias por visitarnos, gracias por estar, y quiero hablar con cada uno de ustedes, así me cuentan un poquito en qué consiste esta visita, y bueno, pero antes que nada que me cuente un poquito sobre la banda, sobre sus orígenes, qué es lo que hacen, qué estilo, no sé quién me quiere contar. Bueno, es una banda que iniciamos en el 2015, la inició Daniel junto con Lucas, que ellos se conocían hace tiempo ya, Daniel toca la guitarra y canta, Lucas toca la batería y yo el bajo, y bueno, fue una iniciativa de Dani, que se la comentó a Lucas, Lucas le gustó la idea, yo soy alumno de guitarra y de bajo de Daniel, y en forma engañosa me dijo si quería ingresar una banda, yo medio como que me costaba, porque decía poco que iba a clase, así que bueno, y probé, y bueno, acá estoy con ellos, así que me los uní, me los uní. ¿Cuál es el estilo de la banda? Pop Rock, Pop Rock, Pop Rock, sí. Sí, en abril del 2015 arrancamos con ensayos y ya hace un poquito más de un año que estamos tocando. Ustedes son de Olavarría, y en Olavarría ya han tenido presentaciones. Sí, en varios lados, uno de los primeros lugares que tocamos fue en el teatro, por Olavaza. Sí, hace un año y medio venimos tocando, igual hemos tocado más afuera que en Olavarría, hemos tocado en Buenos Aires en varias ocasiones, hemos estado en San Isidro, hemos estado en Palermo, hemos estado en Almagro, hemos estado también en Floresta, y bueno, en la zona, hemos estado en Saladillo, Alvear, Azul. Bueno, ahora tuvimos la oportunidad a través de Pablo de venir acá a la feria, y bueno, estamos tratando de hacer la zona, dándole difusión. La banda tiene dos años y medio de formación, con todas composiciones propias, somos un power trio. En una etapa inicial, empezamos como tres, después tuvimos un vocalista, y volvimos a formato de trio hace un año, justamente. Vuestiones de organización, de viaje y eso, volvimos al formato de trio. Tenemos un disco en el horno, ya sale, calculo que en septiembre, un EP con cinco temas, así que bueno, ya se los vamos a estar haciendo llegar. Y bueno, queremos invitar a la gente que concurra hoy a la Feria del Salón, Claro, porque aparte del show, ustedes van a estar, primero, vamos a recordar esto, en Enderson, y luego están acá en Rebajo. Yo voy a estar en Enderson, vamos a ir con los chicos, yo voy a estar dando una clínica para guitarristas y bajistas sobre optimización de instrumentos y sobre pedaleras y pedales de efecto, que hay en la Casa de la Cultura, en Enderson, a las 16. Y 19.30 voy a estar dando la misma clínica, acá en la Feria del Salón, sobre los mismos temas. Y después vamos a hacer un show a las 22, también en la misma locación, en la Feria del Salón. Bueno, para mayor información, Feria del Salón se va a desarrollar en el test al 9.56, si es correcto, allá tenemos a alguien que los acompaña, creo que es el representante, que nos hace el chopper, ese o a más. No, sería el anfitrión. Ah, perfecto, bueno, buenísimo. Bueno chicos, así que habrá que participar en esta clínica, a todos los que les guste la guitarra eléctrica, el bajo, que quieran desarrollar de todo ese potencial y que quieran aprender más, van a poder estar entonces a las 19.30 en... En Feria del Salón. ¿En dónde? En la Feria del Salón. En la Feria del Salón. Perfecto. Y después viene el show, entonces. Claro, el show a las 22 tiene un costo de 80 pesos, la entrada, y más o menos es un show de 45 minutos, una hora. Ahí mismo se puede comprar la entrada o se puede ir encargando... Sí, sí, sí. Si hay algo que se puede comprar, aclarar, la clínica es gratuita. Las dos clínicas son gratuitas, tanto las que se hacen en Enderson como acá. Así que, y bueno, después si nos quieren buscar en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, tenemos nuestro sitio web en Wix, ¿es el lugar? Wix. 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 Y bueno, ahí está todo el material, o en nuestro canal de YouTube, Banda Diente de León, ahí está todo lo que hemos venido haciendo en este año y medio, así que nos pueden localizar ahí, donde está todo el material de nuestras composiciones, así que bueno, los invitamos a conocer un poco de lo que estamos haciendo. A ver, acá hay el de la batería, es el hombre malo del grupo, ¿es el más tranquilo de todos? O el más cansado. O el que le dan, con los palos, ahí va toda la energía, ¿no? Sí. Lo bueno y lo malo ahí, che. Bueno, entonces, ¿cómo te sentís con la banda? Decime, ¿cuál es tu experiencia, el antes y después de estar en la banda? No, bueno, es genial. ¿Habías estado ya en otra o no? Sí, sí, venimos tocando hace mucho tiempo ya. Bueno, con Dani, bueno, evidentemente es el más grande de todo acá, no quiero decir nada. Bueno, cuando Dani me propuso esta idea de formar parte del grupo, estuvo buenísimo, en ese entonces yo venía tocando con algunas bandas ya, y bueno, comenzamos a armarlo, se sumó Jorge, y esto es como que de amigos pasamos a ser hermanos ya, porque tantos viajes, ensayamos tres veces a la semana, estamos todo el tiempo juntos, entonces es como que ya la convivencia se hace como si fuéramos hermanos, nos conocemos completamente, ¿viste? Todo y bueno. Sí, llega un momento que echar más con la banda que con cualquier otro. Tres veces por semana ensayamos, así que ya cuando no ensayamos nos extrañamos, ya lo estamos mandando a pensar, digamos. Porque la mamá de Lucas es profesora de música, y fue profesora de mi viejo, mi viejo iba a estudiar acordeón a pierna con la mamá, y la Lucas yo lo conozco desde que era así, chiquita, antes de tocar la batería. Como dijo Papo, que nadie se atreva a tocar a mi vieja. Y la cosa es que siempre teníamos una batería pendiente de armar algo, y siempre estábamos, vamos a armar, y bueno, en ese verano del 2015 yo lo contacto ahí y le digo, che, ya tengo algo ahí medio armado, ya tenía composiciones y eso, y algunas letras, y Jorge fue engañado al ensayo, porque en realidad él me fue a acompañar a mí, y yo le venía hablando de que él se tenía que animar a tocar, que era una experiencia, y él no sabía que iba a tocar con nosotros. Así que fue el primer ensayo, y ahí se desayunó de todas las novedades. Que era el bajista. Bueno, yo para que tenga una idea, para la gente que ingrese a YouTube, tiene que poner banda Diente de León, le va a aparecer ese loguito que está ahí, y ahí tiene varios temas, nueva versión abril, esta es una de las últimas, eso fue en Alvear, el fin de semana pasada, en el Rocking, tuvimos ahí un festival de bandas, si tuviera que hacer un click en uno de estos ahora, ¿en cuál la harían ustedes? y yo te diría ella, ella, ¿y dónde está ella? más allá, a ver, buscamos más, el que sigue me parece, ¿eh? el que sigue me parece que es, ahí está ella, ahí está ella, bueno, ella es, eso fue en Liverpool, allá en un barrio de la barría, estuvimos con los chicos de Sumeria, otra banda allá, vamos a ver si podemos escucharlos un poquito, vamos a hacer unos retoques acá, la gente se queda como colgada, y dice, ¿este tipo qué está haciendo? estamos tratando de darle sonido, de activar acá, disculpen el sonido, ¿no? lo que tenemos ahí en el... repetirme tu nombre, Daniel, ¿qué nombre es? Daniel, ahí está, mira, empleé la acción, Daniel, ahí lo tenés al... al bajista y al baterista, transmitiendo un vivo para rumores de Pehuajó, con la banda Diente de León, bueno, ya como para ir cerrando la nota, chicos, primero agradecerles que estén acá, que hayan llegado a estar en sus estudios, porque, bueno, sabemos que tienen sus actividades, ¿no?, ya programadas, y, bueno, no sé si quieren dejar algún mensaje para el público, para los que hoy piensen ir a verlos, y escucharlos, porque sobre todo escucharlos. Bueno, para nosotros es un gusto y un placer estar acá, lo que estamos haciendo es difundir nuestro arte, que es estar relacionado con la música, y, bueno, y también animar a la gente que concurra, que vamos a pasar un rato lindo en ambiente familiar, porque eso es lo que esperamos nosotros, compartir esto, y, bueno, y también un saludo a toda la audiencia de la radio, y, bueno, si hay algún músico ahí interesado, que vaya a la clínica, que vamos a estar ahí participando, vamos a estar compartiendo, no sé si enseñando, sino compartiendo un poco esto, como para darle una mano a los que están en el camino del aprendizaje, que estamos todos, para facilitarles un poco, este, con algunos consejos, algunos tips, yo traje algunas cosas para mostrar, de los trabajos, y de cómo, de cómo buscar un sonido, en realidad la clínica se enfoca en tener un sonido particular, que cada músico pueda encontrar el sonido que está buscando. Daniel, si tuvimos que mandar al frente a alguien, ¿quién es el responsable que ustedes tienen acá? ¿Quién fue el que los...? y hay dos responsables, uno está ausente, pero el principal es, es Paulito acá, Pablo Sara, que venimos, venimos... ¿Cómo te enganchás con la banda, Pablo? yo lo conozco a él a través de un amigo, de Misael, ahí se está ahí escuchando, no, en realidad yo lo conozco a él, porque estamos en vivo por rumores de... y viendo, y lo conocí por, por su trabajo en realidad, porque compré dos pedales de él, y hicimos un intercambio ahí, al revés de un amigo de él, y ahí empezamos a hablar, empezamos a hablar, me interesa lo que hace, charlando, y bueno, quería que venga, a tocar, y surgió esto de la clínica, que es buenísimo, y bueno, vine por ahí, acá estamos todos. Bueno chicos, la mejor de las suertes, todos los éxitos, que seguramente se lo merecen, y vamos a estar listos para cuando ustedes vengan con nuevos trabajos y nuevas ideas, gracias chicos. Bueno, la banda Diente de León, en Rumores de Pebojo, volvemos.